Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos una vez más a este canal de YouTube. Aquí le habla Dany Menorobáez en el día de hoy, en esta noche tan preciosa que tú podrás observar. Sí, estamos aquí ahora en este lugar. Estamos aquí ahora en otra oración, etc. Bien, vamos a detectar si de verdad está teniendo buenos hábitos con tu vida. Si de verdad está llevando buenos hábitos con tu vida. Y para saber esto, simplemente hay que revisar tu vida física. ¿Cómo está tu cuerpo? Si está un poquito gordo, es porque simplemente no estás haciendo ejercicio. Si no tienes dinero, es porque simplemente no estás administrando muy bien tus finanzas. Si no estás bien de salud, o sea, está un poco enfermo, es porque simplemente no te estás alimentando bien. Si tienes poco a su amigo, es porque simplemente no sabes hablar, o te interesa muy poco hablar con los demás. Eres un poco tímido, un poco vergonzoso, o simplemente eres una persona mala. Si tu pareja, si no lleva bien con tu pareja, indica que realmente tu comunicación, el hábito que estás teniendo de hablar, no lo está llevando a cabo. O sea, simplemente no estás haciendo algo para mejorar. En otras palabras, ese hábito ya ha muerto. Entonces, así podemos hacer con todo. A nivel financiero, a nivel de familia, a nivel económico, a nivel de trabajo, a nivel de conocimiento. Si eres un poco tonto, el hábito dice, es por simplemente, has dejado el hábito de leer, de estudiar, de prepararte. Entonces, los resultados mandan. Los resultados dicen si realmente estamos llevando o no buenos hábitos. Así que, no hay que hablar mucho. Los resultados hablan por sí solos. Los resultados vienen siendo irrefrutables. Los resultados vienen siendo irrefrutables. O sea, que no hay que contar mucho más, porque el resultado es que dice. Si estás gordo, es porque estás comiendo mucho. O sea, él no está comiendo mucho. Si estás muy flaco, es porque quizás no te está alimentando bien. O si estás muy gordo, pues, porque no está comiendo bien también. Si no tiene dinero, es porque realmente no está teniendo el hábito de ahorrar. O sea, el hábito ya ha muerto. Y así sucesivamente. Buenas tardes, mi gente. Chao, chao.